Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amiga Jackie Bali. Muchas de ustedes se preguntarán, desde mucho tiempo ha reaparecido, pero bueno, aquí estoy chicas reportándome con ustedes. Les cuento que me he tenido que ausentar un tiempito, no sé si por aquí lo he contado, creo que no, lo he contado por Instagram. Cuando subí una historia, les comenté un poquito, pero para mis amiguitas que no han visto la historia que subí. Sí amiguitas, el motivo que me llevó a tomarme estas vacaciones largas, una de ellas fue que mi bebé se me enfermó chicas el año pasado, así que tuve que poner un break a todo esto, poner un pequeño stop. Y bueno, después de todo ese suceso, lo que se me presentó también fue una oportunidad de poder emprender, salir adelante. Así es que tuve que tomar decisiones, chicas, y como que poner en espera algunas cosas. Ya que dependía de mi tiempo completo, los niños y también mi trabajo. Y eso fue la razón en la cual he estado un poco desaparecida, chicas. Pero nada, ya estoy de regreso. De regreso con ustedes y bueno, el recorrido de esta casa es para mostrarles que este lugar será nuestro nuevo hogar, chicas. Estoy muy agradecida con nuestro Padre Celestial por habernos dado esa bendición de poder conseguir un lugar donde vamos a estar creando muchos recuerdos con mi familia. Y bueno, sí amiguitas, agradecido con Dios por esta bendición. Hemos estado esperando desde bastante tiempo. Hemos estado también, sobre todo, trabajando arduo para conseguir nuestros anhelos, nuestras metas. Y bueno, con la bendición de Dios, estamos aquí, chicas. Como podrán ver, chicas, están trabajando en la casa. Estamos haciéndole una remodelación. Por aquí, chicas, les quiero contar qué es la área de la cocina, el que ustedes han estado viendo. Le estamos haciendo, le estamos haciendo unos cambios. Digamos, no uno, sino totalmente una remodelación. Ya que queremos que la cocina tenga una visualización amplia. Ya que eso le hacía ver como un poquito muy ajustado. Como que se miraba muy cerrado esa área. El cual a mí no me gustaba. Entonces, hemos decidido con mi esposo hacerle esos cambios. Él se dedica a este tipo de trabajo, chicas. Así es que, gracias a Dios, pues, por esa parte nos ha ido bien. Él por ahí está trabajando con su primo. Él es su primo, al cual estoy también muy agradecida. Él se ha encargado de lo que es la plomería y entre otras cositas más. También estoy muy agradecida con mi hermano Iván. El cual también ha estado ayudándonos con la remodelación. Con lo que es la electricidad y entre otras cosas de la casa, chicas. Y bueno, sí, amiguitas. Por ahí están viendo ya el avance del área de la cocina. Por aquí está mi hermanito. Y también otra remodelación que hemos estado haciendo es el cambio de piso, chicas. A todos los cuartos hemos estado cambiándoles. Y también algo muy importante que hemos hecho, que también siento yo, que le hace ver más, con más iluminación al hogar, es el color de pintura que le hemos cambiado. Bueno, por acá ha quedado así la área de la cocina. La cocina es pequeña. Es por eso que no quería así que tenga así como... Que tenga un concepto así cerrado. Por eso quería que se ve amplio. Es pequeña, pero... Pero que se vea muy cómoda, chicas. Muy cómoda y que no se vea así como que muy estrecho, ¿verdad? Por ahí también les ando mostrando las luces que va a ir en la parte del countertop. Y sí, amiguitas, también hemos cambiado los gabinetes. Ahí el primo de mi esposo está conectando lo que es eso. Es una pileta para poder tener acceso al agua y poder cocinar ahí. Y a no tener la necesidad de estar yendo al sink a obtener el agua. Así que eso me parece genial que tenga. Y bueno, ahora, mis amigas, les quiero mostrar ya los cuartos terminados. Es así como lucen, chicas. Es así como ha quedado. Estos son los cambios que le hemos hecho. Este es el color de piso de vinil que le hemos cambiado. Por aquí hay otros dos cuartos más que ustedes han estado viendo en los videos. En los videos, ¿no? En la parte adelante de este video ustedes han podido observar que se miraba ahí sin la carpeta. Porque estos cuartos tenían carpeta, pero nosotros decidimos ponerle piso. Y sí, amigas, esto es el resultado de toda la remodelación que hemos estado haciendo en los cuartos. Ya muy pronto, chicas, les muestro el resultado final de la cocina. Estoy muy feliz de compartir con ustedes ya que muchas de ustedes de aquí que siempre están viendo mis videos. Sé que muchas de ustedes me han estado escribiendo, extrañando, al igual que yo, chicas. Pero, Dios mediante, voy a seguir subiéndoles videítos de decoración que es lo que trata el canal. Y sí, mis queridas amigas y amigos. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme en esta oportunidad. Gracias, les agradezco bastante por hacer play el video y poder quedarse hasta el final. Cuídenseme mucho, me despido y ya les estaré subiendo el resultado final del resto de la casa. No se pierdan esos videítos que voy a estar subiendo. Bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.